La inteligencia es ese proceso a través del cual se transforma información y datos en conocimiento. Se le da un valor añadido. La inteligencia le permite al decisor tomar esas decisiones con el menor número de cosas dejado al azar y a la improvisación. La inteligencia ve riesgos, ve oportunidades y sobre todo previene y se anticipa la buena inteligencia. Con este tipo de eventos lo que buscamos es dar a conocer, entre otras cosas, el papel que juegan los servicios de inteligencia en las sociedades democráticas, el servicio que deben prestar a los ciudadanos y la utilidad de sus herramientas a nivel también de la sociedad. Y sobre todo la importancia que tiene el análisis. Yo creo que sin formación no hay buen análisis y sin un buen análisis no hay ni un buen negocio ni una buena solución a cualquier problema. Yo creo que el futuro de este campo es muchísimo y muy positivo. Yo creo que nos estamos dando cuenta que nos hemos dedicado tanto a hacerle caso a don Carlos Marx, a cambiar el mundo, que nos hemos olvidado de interpretarlo y de reflexionar sobre él. Y la inteligencia aporta ese punto de reflexión y análisis que todos necesitamos.